Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a mi canal. Hoy, ya después de hablar en los vídeos anteriores sobre distintos principios activos, vamos a centrarnos en una parte de la rutina en la que podemos hacer uso de este conocimiento de principios activos, pero donde también tenemos que incorporar algún que otro dato sobre las diferentes texturas en las que nos podemos aplicar estos principios activos. Vamos a hablar en concreto de productos de limpieza para pieles con tendencia acnéica o con acné. Existen múltiples productos para utilizar para la limpieza de este tipo de pieles. Yo en concreto os voy a hablar de dos en formato espuma, uno en formato gel y uno en formato crema, que son los que he probado recientemente, pero hay muchísimos más y es cuestión de probarlos, de ver qué características os gustan, qué tipo de texturas, si os va más uno en textura espuma, si no os gusta nada aclararos la cara, aunque como os diré ahora es mejor que lo hagáis. Es toda esa serie de cosas que va a hacer que, si os gusta el producto, tengáis una rutina más estable, que podáis mantener a largo plazo y que os dé beneficios, que es lo que al final buscamos con todos estos pasos del cuidado de la piel. Antes de meterme a hablar de diferentes productos, os voy a decir qué tipos de limpiadores podemos escoger. La tendencia antigua era la de pensar que en pieles acnéicas con mucha grasa, lo que hacía falta era quitar todo ese residuo graso de la piel para evitar que se formaran los comedones y después esos granos pustulosos o purulentos que pueden aparecer. Hoy en día sabemos que es importante, a pesar de que la limpieza sea uno de los pasos fundamentales en cualquier rutina de una piel con acné, no pasarnos de limpios. Hay cada vez más estudios que demuestran que es importante mantener un equilibrio que nos permita no dañar la microbiota de la piel. Es decir, las bacterias buenas que tenemos en la piel que nos protegen del sobrecrecimiento de otras bacterias malas que pueden ser las que den lugar a las lesiones del acné. Además, otra de las razones por las que es importante no pasarnos de limpios es porque dañamos la barrera cutánea o la barrera epidérmica que nos protege de los agentes externos, no solo de los microorganismos, sino también de agentes químicos, agentes físicos y además evita también la pérdida de sustancias que son buenas para nuestra piel y que deben quedarse dentro, como por ejemplo el agua. El dañar la barrera epidérmica puede llevarnos a una piel deshidratada y es una falsa creencia que las pieles con acné, por tener más grasa, están ya hidratadas, solo necesitan hidratación. Esto no es así. Una cosa es la grasa y otra es el agua. Y es muy importante, no solo para la función, sino también de cara al aspecto de la piel, que las pieles acnéicas también estén hidratadas. ¿Cómo podemos elegir un producto que no dañe la barrera cutánea, que nos evite estos riesgos? Pues es importante conocer que el pH de la piel es un pH ácido, alrededor de 5,5. Por eso, si elegimos un jabón que tiene un pH básico, vamos a interferir mucho con la barrera cutánea. Va a ser un pH muy distinto, que va a resultar agresivo. Por eso es bueno optar por jabones sin jabón o SINDEX, que son limpiadores sintéticos que tienen un pH más similar al de la piel, un poco más ácido que el pH neutro y que van a ser más suaves con la piel. Una vez teniendo esta información, ya qué producto elegimos y con qué textura, va a depender de nuestro gusto personal. Por eso tenéis que tener en cuenta que aunque ahora yo os cuente un poco qué ingredientes tiene cada limpiador y cómo funciona, realmente estoy sesgada también por mi gusto personal. Entonces es cuestión de que cojáis la información que tenéis y elijáis y vayáis probando y escojáis el que finalmente mejor se adapte a vosotros para poder mantener esa rutina a largo plazo. Vamos a empezar hablando por los limpiadores en formato espuma. Yo he utilizado tres recientemente. El Acnivel Limpiador Purificante, el Zetafil Pro Oil Control Espuma Limpiadora y el Topiline Mousse de Cosme Clinic. Los tres son SINDEX, es decir, tienen un pH adecuado para la limpieza de la piel y tratan de no dañar la barrera cutánea a pesar de que eliminan bien el exceso de sebo y los residuos de suciedad de la piel. A mí, de esos tres, los que más me han gustado han sido el Acnivel Limpiador Purificante, de Isdín, y el Topiline Mousse de Cosme Clinic, que es el que estoy utilizando ahora, es este que os enseño aquí. El Zetafil Pro Oil Control no me ha convencido tanto. Tiene un ingrediente en común con el de Isdín, que es el Zinc, que como os contaba en otro vídeo es seborregulador, pero no tiene más principios activos así muy interesantes y en mi opinión deja, a pesar de tener ese ingrediente seborregulador, sensación de un poco residuo graso en la piel. No deja sensación de tirantez, no deja sensación de sequedad, eso está muy bien, pero no deja mucha sensación de limpieza. Yo muchas veces acababa realizando la limpieza varias veces para realmente sentir o estar conforme con la limpieza conseguida. Por eso tendría más a volver a utilizar alguno de los otros dos. El Acnivel Limpiador Purificante tiene Zinc, también, que es seborregulador, y tiene ácido láctico. El ácido láctico lo que ayuda, bueno, es un alfa hidroxiácido, como ya sabéis, y lo que hace es realizar una pequeña acción exfoliante o queratolítica que lo que evita es que se produzca un taponamiento de los poros y que se formen los comedones. Esto es interesante porque, a pesar de que tiene acción exfoliante o queratolítica, no es un exfoliante químico tan potente como, por ejemplo, el ácido glicólico. Entonces no nos va a dar mucha irritación. Además, este limpiador también tiene en su fórmula ingredientes patentados, complejos patentados, calmantes, como el Calmoactive, que dan una sensación de mayor confort y evitan que tengamos sensación de tirantez, que es a veces el problema de los limpiadores para pieles acnéicas. El Topiline Mousse también tiene ácido láctico, por lo que también exfolia de forma suave, y tiene otro activo seborregulador que además es calmante, que es la niacinamida, que como os conté en el vídeo anterior, tiene muchos beneficios para la piel, pues este limpiador lo contiene. En cuanto a sus diferencias con el Deisdín, tiene un olor un poco más afrutado, un poco más dulce que el Deisdín, que tiene un olor más clásico de limpiador, como curiosidad, y el formato es muy similar. Es un envase parecido y el formato en espuma os lo puedo enseñar ahora para que lo veáis. Entonces, cuando presionamos el pulsador aparece directamente una espuma, por lo que son muy fáciles de dosificar, muy cómodos, y dejan sensación de limpieza sin dejar sensación de tirantez. Por eso son opciones muy interesantes para pieles acnéicas. Pasamos a hablar de un limpiador en formato gel, que es el Birretix Cleanser. Aquí tengo una muestra, pero obviamente el envase es mucho más grande. Yo no lo he utilizado de seguido, lo he utilizado de forma esporádica, y las veces que lo he usado me ha gustado. Tiene en su fórmula, destaca por tener complejos antimicrobianos. Tiene un complejo antimicrobiano patentado, que es el Biopec 15, y tiene también otro activo antimicrobiano, que es la piroctona o la mina. Este activo es interesante si además tenéis dermatitis seborreica, porque es uno de los principios activos que más utilizamos en los limpiadores, e incluso en las hidratantes de las pieles con dermatitis seborreica. Por lo que si tenéis ambas preocupaciones, es un producto interesante. También, además de esos ingredientes antimicrobianos, combinan en la fórmula principios activos más calmantes, como la mamelis virginiana y algunos extractos de algas, y otros compuestos para dar mayor sensación de confort y de suavidad. La verdad es que tampoco deja sensación de tirante. En este caso, como os comentaba, la textura es un gel, entonces cuando humedecemos el rostro y aplicamos el gel, hacemos un pequeño masaje y ya sale la espuma, pero no es directamente en espuma como los anteriores. Los dos siguientes productos de los que voy a hablar son interesantes, sobre todo si estáis realizando algún tratamiento médico para el acné. Si estáis realizando un tratamiento con isotretinoína, que produce mucha sequedad de piel y de mucosas, es una buena opción utilizar un limpiador todavía más suave, que tenga más cuidado con esa piel que ya por la medicación está fragilizada. Os voy a hablar de dos, como os he dicho antes, del Acneventry Per Limpiador Facial Suave de Isbin y del Efaclar H Limpiador del Arroz Posse. Son bastante similares en textura, son leches limpiadoras ligeras, pero tienen algunas diferencias. El Acneventry Per Limpiador Facial Suave no contiene perfumes y además tiene una ventaja, que es que se puede utilizar tanto con aclarado como sin aclarado. Como os he dicho en vídeos anteriores, yo os recomiendo que siempre aclaréis los productos de limpieza. ¿Por qué? Porque al final para realizar su función limpiadora tienen que tener surfactantes, que son principios tensoactivos que lo que hacen es dejar un poco más abierta la barrera cutánea. Entonces si los dejamos puestos, vamos a tener mayor deshidratación de la piel, mayor irritación. Por eso, aunque utilicemos agua micelar para limpiar el rostro, es importante después aclararlo con agua si se puede. Sin embargo, si algún día tenemos que realizar una limpieza sin aclarado o si el agua realmente nos produce mucha irritación, puede ser una buena idea escoger un limpiador que permita su aplicación con un algodón y su utilización sin aclarado. El Efaclar H solo se puede utilizar con aclarado y tiene perfumes y algunos surfactantes o activos limpiadores un poquito más fuertes. Por eso yo, entre los dos, aunque he utilizado los dos de manera esporádica y ambos me han ido bien, me quedaría con el Acnevent Repair. Bueno chicos, espero que esta información haya sido útil. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis que la podéis dejar abajo en los comentarios y que estaré encantada de responderos y de ayudaros en todo lo que pueda. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Que tengáis muy buena semana y muchas gracias.